Make me, make me, make me wanna cry Vadir Derbez así se ríe de José Eduardo, lo hubiera hecho mejor Aitana. El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo hace unos meses anunció junto a su pareja por todo lo alto que estaba en la dulce espera de su primer hijo y las reacciones de la familia en redes sociales no se hicieron esperar. Ante la noticia, Aislin Derbez y Vadir Derbez, hermanos del también comediante, respondieron en redes sociales. Algunos internautas dicen que no fueron de mucha emoción sus felicitaciones pese a que se ha dicho que los tres hermanos son muy unidos. De hecho, Vadir fue el último en conocer a Tessa ya que se encontraba fuera de México cuando nació su sobrinita. Ahora los hermanos Derbez fueron parte de una campaña de una famosa empresa. Vadir publicó unos clips del evento a donde acudieron. Hola. La neta te voy a exhibir, hermano. Tuvimos que firmar como cuántos? 150 vasos, algo así. Ante ello, José Eduardo Derbez le respondió y aclaró que fueron 200 vasos, refiriéndose a los vasos que firmó. Y es que el hijo de la reina de telenovelas solo colocó una J, una E y Derbez. Su hermano Vadir aclaró, de autógrafo, y nada más está el mío. Y se soltó a reír el cantante de Morrito al mostrar el vaso que firmó su hermano José Eduardo. Sin palabras. Ah, claro. Eran 300 vasos. No está tan sencillo. Pero el esfuerzo, le puse dedicación, le puse aquí número de serie, comentó Vadir y agregó burlándose del hijo de la reina de telenovelas al comentar. Aitana lo hubiera hecho mejor. Ante ello, el hijo de Victoria Rufo se quedó sin palabras. También la mamá de su hija colocó un clip mostrando cómo firma su pareja. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad Aitana Derbez lo hubiera hecho mejor que José Eduardo? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla. Hasta el siguiente video.